Ya, 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 es bebé, ya, gringo, ok, seguimos avanzando, ya, esta agresión pasada en hechos verídicos, como que tanto no me gano el mínimo, si no con el máximo, tengo ánimo, para te cojo y antes la saludo, para que saludo, saludo con tu, no me confundo, sé muy bien lo que yo hago, trabajo, matar cantante, eso es parte de mi relajo, tripeo, hasta con el mismo diablo, mi canto, yo lo voy perfeccionando, demonio, Que cojera, que tú estás pensando, ya me bebé, a cuando tú haces, no tan normal, ya me gringo, no tengo números de víctimas, se acercan a los miles, pero no tengo límites, sigo apuntando en mi libro de la muerte, en la lista cada día sube el porcentaje, hipócritas, que siempre están abogando, con mi porbecilo, pero yo siempre los voy matando, tú no podrás, este hombre siempre viene a matar, Ahora es mi turno para que muchos callen, para que hablen, cuando yo termine de rankearme, directamente del área de Carolina, me acerco el nuevo milenio tirando rima, yo soy el director, de mi carrera y el compositor, de esta letra y no cualquiera, puede ser lo que yo hago, como un recorte que le escribe y otro que me tira y todavía no han llegado, Directamente de mi barrio en la monja, estoy ahora sin pano, atacando fuerte al enemigo, de mucho cuidado, yo soy vengativo, no te duermas en las bajas, un día nublado puede ser mi venganza, cuando este hombre se aparezca por tu casa, me aseguraré que en tu funeral, tu caja, esté sellada, Impactando nuevamente con el bebé, punto B, punto B, esto es para ustedes, impactándote, desorientándote, para que sepa que cuando saco a tu nuevo, voy buscándote, impresionándote y no copiándome, y cuando juego con la ley ni que a tu mente controla yo te, en esto voy rankeándome, rankeándome, muchas personas quieren ver lo que tengo, mientras tu vas socio, ahora es que vengo, ya ha pasado mucho tiempo, desde el primer cantante, hasta el ultimo cualquiera me llevo, y los enredo en mi maña, wow, o sabe que tengo la puerta, que tengo el estilo, que tengo la baña, y como baby raster nadie lo compara, con las tonadas, socio dime a quien su engaño, lírica tengo yo pa' regalar, si quieres una en mi oficina la puedo encontrar, lírica tengo yo pa' regalar, si quieres una en mi oficina la puedo encontrar, lírica tengo yo pa' regalar, si quieres una en mi oficina la puedo encontrar, lírica tengo yo pa' regalar, ¡Suscríbete al canal!